¿Ya visitaste el Cartoon Retro Fest? No ¿Nani? Entonces, ¿qué esperas? Ven y revive la magia de los años 80 en el Cartoon Retro Fest Un espectacular evento que se está realizando en la zona Tanguis del Circuito Mágico del Agua Desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche ¡Ay, me encanta! ¡Sí! Y estaremos hasta el 30 de junio ¡Vecino! ¿Quién, yo? No te lo puedes perder Vive una experiencia única Y deja transportar tu infancia con espacios temáticos e instragameables Exhibiciones visuales Zonas dedicadas a tus dibujos animados y mucho más Así que ya sabes No te pierdas de vivir una experiencia única Trae a tus amigos y familia Y trasládate a una época llena de buenos recuerdos Chau, 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 chau Gracias por ver el video.